Hola amigos como están? Vamos a ver los eventos de esta semana, esta semana va a iniciar la progresiva de Krusty, ahí les voy a mostrar la pantalla de carga, está muy bonito, también el viernes va a iniciar para obtener al nuevo mítico por cruce a Mochi y vamos a necesitar a Monjase y a Doctor Watts y los comodines van a ser Zorki y Ondana, espero tener suerte y también les deseo suerte a ustedes, espero que les haga la primera, también tenemos cruce top donde los mejorcitos de estos monstruos son Nicasia y Rosiuco, esos son los dos mejorcitos, acá veo y por cada cruce exitoso nos van a dar 5 células de Krusty y si el cruce no es exitoso nos van a dar 2 células de Krusty, también va a iniciar el sábado el sendero de Urkan, igualmente que el sendero de Metalbit y en cada uno de ellos se va a poder obtener como siempre 100 células, hay que ser activos, tranquilamente vamos a poder farmear 100 células y también si tenemos a esos dos, a Urkan y a Metalbit, vamos a poder desbloquear estas recompensas ocultas en este mini laberinto como acá nos indica, posees a ambos, entonces podrás ver la selección completa de recompensas, que nos dará ya bueno, esos son los eventos de esta semana y ahora les voy a mostrar los eventos que inician posiblemente la próxima semana vamos a poder obtener una nueva reliquia estandarte de Mr. Beats y la vamos a poder obtener como siempre en una progresiva y en estos eventos, más que todo, casi poco vamos a poder obtener esa reliquia porque siempre eso es para Bite to Wins, porque va a costar siempre más de 1000 gemas así que yo nunca me he llevado, porque no voy a gastar más de 1000 gemas para llevarme eso y también la reliquia de estandarte de Darmid va a poder ser creado, esa es buena esa reliquia, ya no va a ser exclusivo y va a poder ser creado también va a iniciar el sendero de Mochi para obtener también sus 100 células y también vamos a poder obtener células de Monjase acá como están viendo, por cada cruce exitoso vamos a tener 10 células de Monjase y si el cruce no es exitoso, 5 células ahí están viendo a los padres y a los comodines ahí van a estar Igursos, Kriotan y los comodines Urticus y Galante Junior igualmente también vamos a poder obtener células de Mr. Beats vamos a poder igualito vamos a obtener 10 células si el cruce es exitoso y si no solo 5 células ahí están los padres, se necesita a Lord Moltus y a Aorus y los comodines son Violet y Urticus ahí para farmear las células que nos caen bien para poco a poco subirlos de rango porque ese Monjase es muy bueno y también Mr. Beats en este evento de cruce si el cruce es exitoso o no nos van a dar dos cofres de reliquia de bronce y de aquí los mejorcitos de este cruce son yo diría que Joaquin, Naboline, Frosquita y Zumblas y bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado la información y espero que tengan suerte para que les salga el nuevo mítico el nuevo mítico Mochi que les salga la primera chao